El siempre polémico Beto Ortiz está de vuelta en la televisión. Tras su abrupta salida de Buenos Días Perú, Beto reaparece como director y conductor periodístico de un nuevo noticiero matutino en Frecuencia Latina. ¡Abre los ojos! Estoy sumamente nervioso y sumamente emocionado, porque de hecho, como dice la promoción con el Vals de Lucha Reyes, para mí, más que empezar un nuevo proyecto, que he empezado muchos en mi vida, este nuevo programa, Abre los ojos, significa regresar a casa. La dinámica del noticiero tendrá tres personas en la conducción. Una es Romina Antoniassi en el bloque deportivo, Beto en las entrevistas, y la tercera, que se mantiene en secreto, se encargará de la narración de noticias. Está claro que en el noticiero seremos tres los conductores. Lo que no está claro es quién es la tercera persona, que es, por supuesto, el secreto mejor guardado en este momento en el canal. La gran ausente de este nuevo proyecto es la periodista Jessica Tapia, con quien Beto se reunió y que, al parecer, no llegaron a ningún acuerdo. Conversé largamente con ella y con Renato, que es el editor de la General de Noticias, sobre los planes que yo tenía para el noticiero y los planes que ella tenía para su carrera. Al final de esta conversación quedó bastante claro que los planes que yo tengo para el noticiero y los planes que ella tenía para su carrera no hacen juego. Para este lunes 14, desde las 5 y 20 de la mañana, Beto Ortiz promete con su particular estilo entrevistar a un personaje que sacará chispas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!